¡Hola Morrons! Pues el día de hoy traemos al señor Iván Tonei, ¿sale? Es un jugador que tuvo una mejora de 84, recordemos que creo que las cartas de menos de 80 reciben una mejora más exponencial, por ejemplo esta carta en teoría debía haber subido a 82, pero creo que salta a 84, la siguiente vez que sea elegido va a subir a 86, 88, 90 y así. Entonces el jugador tiene cosas buenas, no exactamente dentro de estas situaciones, el jugador es 3-3, pero seamos sinceros, los movimientos hábiles funcionan, pero creo que van a explotar en un par de meses, en dos meses más yo creo que los movimientos hábiles van a ser muy muy importantes, ahorita de momento creo que son un poquito complicados sacarlos, mucha gente no los está utilizando al 100, está utilizando otros métodos. Entonces creo que el jugador puede funcionar, ¿sale? Más ahorita que todavía no ha caído FIFA oficialmente. El jugador es elevado, elevado, es derecho, es 3-3, esa parte no me gusta, es de una buena liga, de la Premier League. El jugador como tal es de una buena nacionalidad, es utilizable, me gusta porque tiene muy buen ritmo, tiene muy buenos tiros, pases, 78 de pase corto no está tan mal, para un delantero se puede mejorar un poco, sí. Reacciones 86, Composor 86 está muy muy bien. De hecho mucha gente no está comprando el jugador ahorita, de hecho estaba como en 30 mil monedas, bajó a 20 y tantas, yo lo compré en 20 mil exactas. Creo que el lunes, perdón, el viernes, que caiga FIFA para todos, muchas cartas van a subir de precio, entonces pueden invertir en algunas cartas que están ahorita. Tiene buen cabeceo, encima es salto, tiene encima buen salto y tiene una muy buena energía. 80 de energía para el inicio del FIFA está bastante bien, encima tiene fuerza y agresividad. El meta es soltar buenos pases para que los jugadores puedan capitalizar. En este caso el jugador tiene características para que el jugador se pueda mover bien en carrera. Quizás no tan bien dentro de la cancha por la altura, pero eso lo vamos a ver. Rasgos del jugador tiene cabezazo potente, entonces creo que esta carta es una muy buena carta. Yo decidí utilizarla con motor, porque el jugador queda en 90-90, encima tiene una mejora de 88 de balance, 96 de agilidad y 86 de regate. El jugador va a quedar bastante, bastante bien. Vamos a jugar con él, vamos a ver qué es lo que trae dentro del juego. Y ahorita regreso. Buen pase. Buena carrera. Ok, aquí quise hacer otro movimiento hábil, pero el jugador no se ve tan mal con el balón. De hecho, el jugador me agrada porque se ve rápido, no se nota tan lento y no es tan tosco, es ágil. Buena carrera, ¿saltará? Hizo el intento, pero no saltó. Se acomoda, cierra la carrera. Ok, buen tiro. El green timing, muy buen tiro. Es derecho, le pegó con la pierna fuerte, pero sentí que debió haber entrado ahí. Creo que estaba bien posicionado para que entrara y no. Suelta el pase. Se acomoda. Ok. Ok, aquí. Ok. Ok, aquí estuvo bien la definición. La definición fue en verde y creo que me gustó, ¿sale? El jugador no tiene ningún trade de tiro colocado ni nada por el estilo, pero me gusta mucho la movilidad. Me gusta mucho cómo se siente. No es un jugador tosco para nada y es un jugador bastante rápido. Ok, aquí no entiendo cómo el defensa lo desplaza. El jugador tiene mejor físico. No entiendo ahí, eh. Ok, el tiro fue en rojo, pero aún así le pegó bien. Esa parte estuvo. Ok, gana físico. Se acomoda. Aquí debía entrar. ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras, carajo? Ok, buen tiro. ¿Sale? Aquí el jugador debió haber entrado. Si me desespero de repente es porque no entiendo por qué el jugador se me queda viendo, ¿sale? Pero aquí quizás yo debía haberle pedido al jugador que entrara. Pero la definición no estuvo bien. Y fue con la pierna derecha. Recalco, creo que este es un jugador bastante bueno para el inicio de FIFA. Y entiendo por qué mucha gente no lo está comprando ahorita o no lo está utilizando tanto. Pero espérense a que caiga el viernes y esta carta va a subir. Tiene que subir. Muy buen gol. Estoy teniendo problemas para hacer reviews de manera correcta porque estoy aprendiendo a utilizar la definición precisa. Pero, Dios santo, es muy buena. O sea, cuando le pegas bien y se acomoda bien, solo es cuestión de práctica. Salen esos goles a pesar de que el jugador sea 3-3. Ok, aquí muy buen pase y regresa al espacio. Y chequen. Estas definiciones precisas, Dios santo, son peligrosas. Ok, otra vez la carrera. Muy buena carrera. Y otra vez, muy buen tiro. Esa derecha. Viciosa. Movimiento. Y recalco, el jugador no es lento, no es tosco para moverse. Y otro gol. Muy buen pase del jugador. Aquí el pase no estuvo tan, tan, tan bueno. El movimiento es muy, muy bueno. Para la altura que tiene y para las características que tiene este jugador es sabroso. Ok, aquí no fue un green timing, pero aún así el jugador se nota la peligrosidad. Ok, señor Tonei, básicamente cuatro goles y una asistencia para la carta que es. Qué morros. Entonces, ¿qué pienso acerca del señor Tonei? Creo, básicamente creo que este jugador es meta. Es meta para el inicio del FIFA. Tiene muy buena carrera. Tiene muy buena pegada. El jugador se mueve muy bien. El jugador aguanta todo el partido. No se nota toscos. Es muy ágil. Define como Dios. Tiene ciertos pases. A pesar de que este estrés, recalco. En este FIFA, los movimientos hábiles no son tan marcados, no son tan importantes. Recalco, yo siento que van a ser importantes en unos dos meses, cuando muchos jugadores ya tengan bastante agilidad y bastante movimiento. Ahorita, creo que no es irrelevante esa parte, pero creo que a menos que sean dioses en los movimientos hábiles, no los necesitan. Con pie débil de 3 puede funcionar. Con pie débil 4 es mejor para poder definir y con pie débil 5 es lo mejor que pueden encontrar. Ahorita, para este FIFA, para mí, se me hacen más importantes los pie débiles que los movimientos hábiles. Puede ser dos de movimientos hábiles, no me interesa. Siempre y cuando tenga buen pie débil. Este jugador tiene muy buenas características. Al inicio yo pensaba que 88 de balance, 96 de agilidad, 86 de regates, pero la altura no le va a dar. No. Este jugador se mueve bien, define bien, pasa bien. De repente, como todos los jugadores, necesitan que tú le indiques cuándo realizar la carrera, pero el jugador como tal me encantó. ¿Sale? Y para la carta que es y para el costo, se me hace muy accesible. Yo lo compré en 20 mil monedas. Creo que pueden checar a Vardy. Si no les gusta Vardy, pueden checar a Tonei, pero a mí me gustó mucho esta carta. Me agrada mucho cómo se mueve, me agrada mucho cómo funciona. Si no pueden comprar esta carta, podrían checar la de 76. Hay algunas cosas un poquito bajas. Por ejemplo, en la cuestión del dribbling se ve un poquito más afectado. Pero igual creo que con motor podría funcionar. Ahora, no sé si esta carta sea totalmente distinta a la de 84. ¿Sale? Pero yo en lo personal me agradó mucho esta carta. Yo creo que es una carta muy buena para el inicio del FIFA. Y si tienen una plantilla de la Premier, pueden utilizarla. Recalco. Creo que es meta para el inicio de FIFA. Le doy a esta carta una o dos semanas más. O a menos que salga algún jugador delantero rápido y ágil y con mejores características. Pero si no sale ninguno en unas dos semanas, esta carta les puede de alguna manera salvar las papas de alguna manera. Pero bueno, es todo chicos. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente que probablemente sea del señor K. Para el delantero italiano. No sé si me genere problemas este... ¿Cómo se llama? Voy a decirlo en inglés. Capuro. ¿Sale? Porque no sé si lo vaya a manejar, malinterpretar YouTube y me vaya a regañar. Nos vemos en el siguiente.